Música Duele ver que ha roto nuestro juramento Que lo intentamos y no me olvidé Duele que ha roto nuestro juramento Que lo intentamos y no me olvidé No dejo de amarte aunque no me responde yo Conmigo te asunto a lo mejor Tú me laves en realidad Juro que tú me esperas Por que he perdido la razón sin ti Por que me quema el corazón sin ti Por que se ha roto mi corazón